Luego de que siete precandidatos a la Diputación Federal por el Distrito 4 de Tlacolula de Matamoros exigieron al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional la expulsión del precandidato Cándido Coeto Martínez por querer militar en otro partido político, durante el registro para precandidatos a diputaciones federales por parte de los militantes del PRI, en entrevista para MVM Televisión, el aspirante Cándido Coeto Martínez comentó que se debe llegar a un acuerdo a través del diálogo, ya que por ser un gobierno democrático nadie puede ser excluido de los próximos comicios electorales. Es muy legítima su aspiración, pero también tienen que tener que en un régimen democrático nadie puede ser excluido, todos tenemos derecho, por eso hemos trabajado, no somos advenerizos, no llegamos ayer, hemos estado permanentemente en las filas del partido apoyando a campesinos, apoyando a candidatos, apoyando a los gobiernos tanto estatal como municipales, siempre, siempre con el pueblo. El precandidato descartó que durante su paso como funcionario público haya indicios de una mala administración, aunque las declaraciones de algunos aspirantes tales como Adolfo García Morales, Omar Acevedo, Jesús Madrid Jiménez, Eliezer Ramírez, Sandra Domínguez, Jacobo Sánchez y Porfirio Chagoya aseguren lo contrario. Yo soy tres veces doctor honoris causa, una en Ecuador, otra en Lima, Perú y uno más en Brasil. Si eso no habla de una eficiencia y de un buen desempeño, no sé qué más se puede pedir. Haber tenido 27 premios internacionales y haber estado en la administración entregando siempre muy buenos resultados, nadie tiene esas distinciones. Me enorgullezco, nunca lo digo, porque no soy vanidoso, pero aquel que quiera descalificar nada más por el placer de hacerlo, es porque no tiene memoria o porque le cala que haya gente que destaque, que haya oaxaqueños de primer nivel. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.